El Circunvalar representa un proyecto estratégico. Por primera vez se realiza una circunvalación ferroviaria de esta envergadura para evitar el paso del tren de carga por una ciudad. Es una obra estratégica para toda el área metropolitana, el departamento de la capital y creo que también es un aporte importantísimo de infraestructura, lo que es aquello que el gobernador Omar Perotti siempre plantea, la infraestructura necesaria para el desarrollo, para el crecimiento económico y eso va de la mano de la generación de trabajo. Así que muy contentos, muy satisfechos, llevamos adelante un trabajo de coordinación permanente con el gobierno nacional, con la gente de trenes argentinos. Hoy encontrarnos en obra también es un placer porque venimos trabajando mucho en cosas que por supuesto el aporte que hace Nación es lo fundamental, esta es la obra de Circunvalar más importante que hoy se está desarrollando en el país y nosotros cumpliendo con los compromisos que asumió la provincia, que primero fue una ley de expropiación y ahora es el trabajo de liberación de trazas para que la traza establecida se pueda llevar adelante. Así que un ritmo de obra impresionante, mucho mayor al que estaba previsto originalmente, así que bueno, muy contentos y esperando que el año que viene podamos inaugurarla juntos. Es una obra inédita como lo venían explicando tanto los funcionarios nacionales como provinciales, es una obra que explica en gran medida lo que viene marcando el gobernador de la provincia. La obra pública está de alguna manera justificando más de 18.000 empleos privados registrados en la provincia de Santa Fe, aquí por tramo va a haber 200 puestos de trabajo directos e indirectos, de manera tal que la significación viene por la obra en sí misma y por aquello que es vincular la obra pública a quienes producen y a quienes trabajan, potenciar las economías regionales, que esto es lo que va a suceder con el Circunvalar. La obra, que tiene una inversión superior a los 5.000 millones de pesos, permitirá que los trenes lleguen a los puertos sin atravesar la ciudad de Santa Fe. Es la primera circunvalación que está haciéndose en el país, por eso hablábamos de la obra inédita. Estamos haciendo una inversión en la infraestructura ferroviaria que sin duda va a beneficiar a las economías regionales, porque hoy estábamos hablando, el transporte de cargas es el más eficiente y el más económico, estamos aumentando la capacidad de carga transportada por eje y permitiendo también el ingreso, no por la ciudad de Santa Fe, sino justamente la circunvalación de Santa Fe, de coches de formaciones de entre 60 y 100 coches. Y bueno, la inversión para la región es sin duda también inédita, estábamos hablando hoy de una inversión estimada superior a los 4.000 millones de pesos, así que es una inversión súper importante para la zona y también recalcar lo contento que estamos de poder cumplir con estos compromisos que habíamos asumido. Hace unos meses atrás vinimos a este lugar de obra, había solamente movimiento de suelo y desmalezamiento y nos comprometimos que luego de Semana Santa íbamos a tener los primeros trayectos colocados y eso es lo que vinimos a verificar. Así que bueno, seguir adelante con las obras que benefician al país. ¿Para cuándo estaba prevista la finalización? La finalización tenía 30 meses de realización, estamos tratando de coordinar trabajos con los contratistas, con las provincias y con más organismos y tratar de aquí a junio del año que viene ya tener terminada la totalidad de los tres tramos que hacen a la circunvalación de la ciudad.